Cráñanos, la verdad, hoy sí nos pasamos. ¡Nos equivocamos! Delta vino hace ratito aquí a hacer una lucha que va a luchar máscara contra máscara el próximo domingo ahí en la Coliseo, mi vida. Maguito, pues yo pensé que era Thunder el muchacho del momento. ¿Pero cómo va a ser Thunder? Pues para qué me dice que sí, le estoy diciendo que sí, Natalie, la enmascarada y no sé qué. Y él me siguió la corriente. No, sí, Natalie, sí, la enmascarada. Es que como son luchadores, pues se conocen, son amigos. Pues sí, me imagino, entonces dijo Natalie y Anel, la enmascarada, dijo, no, pues aquí soy, caray. Y trae la misma máscara, Mayito, que Thunder y tatuajes. ¡Hombre! ¿Cómo crees, güey? Me vieron la cara, Mayito. Lo que sí fue de verdad es el rollo que traen entre ellos, entre Thunder y Natalie y la enmascarada. Y Delta y la enmascarada. Pero Delta, ¿qué tiene que ver ahí? No, Delta lucha el domingo nada más. ¡Tanto LOL! Pero tengo que hablar con Thunder muy seriamente, Mayito, por todo lo que traen ahorita en las noches. Yo he recibido un chorro de llamadas, más bien de Twitter, de Twitter. ¡Qué feo! Que entrevistes a Kiko. ¿A Kiko? A Kiko.